Sus locatarios lo publicitan como el mercado de antigüedades más famoso del mundo, y aunque tal vez no lo sea, sí atrae semanalmente a miles de personas de diversas nacionalidades que lo visitan, incluyendo a muchas que viven en Londres. Se trata de Portobelo Market, ubicado en el elegante distrito de Kensington, que se caracteriza por la venta de antigüedades, especialmente de la década de los 50s del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. Relojes, joyería, muebles y artículos emblemáticos de esa época se encuentran a precios de ganga, a decir de sus vendedores, en los establecimientos y puestos callejeros de Portobelo Market. El mercado, que se extiende por más de un kilómetro a lo largo de la calle de Portobelo Road, funciona diariamente, pero el sábado es el día de mayor afluencia de compradores, que además de antigüedades, tienen la opción de encontrar ropa estrafalaria, flores, fruta, carne y verduras, así como recuerdos del más diverso tipo. También hay lugares para comer y beber, incluso mientras hacen las compras, lo que contribuye a hacer de Portobelo Market un lugar atractivo y con un característico toque británico que lo hace muy singular. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García, Notimex.